Ya estás empezando a ver videos que dicen que Overwatch 2 va a morir, ¿verdad? Desde que empecé a crear contenido de Overwatch en 2020, sabía que tendría algo distinto o algo fresco que aportar a la creación de contenido. ¿Por qué sabía esto? Pues durante todo ese periodo de tiempo, solo veía en YouTube videos en distintos idiomas y de distintos creadores de contenido comportadas en sus videos del tipo Overwatch está muerto o la caída de un grande. Yo no sé tú, pero para mí, que estaba buscando información sobre mi juego favorito que tanto me mama, era un dolor de huevos ver esos títulos pesimistas. Además pensé, ¿cómo esos videos harán que atraigas más público si le echas cagada a Overwatch, el videojuego del que se trata el 100% de tus videos y que además, aunque te estés quejando y quejando, lo sigues jugando? Pues, ¿qué crees? Está sucediendo una vez más. En aquel entonces, yo entendía que dijeran que Overwatch podía llegar a morir porque no era free to play, no tenía pases de batalla, tampoco tenía seasons temáticas cada 9 meses y de hecho, yo recuerdo que mencionaban que Overwatch se iba a salvar, que iba a revivir con todos estos cambios. Entonces, ¿cómo es posible que de nuevo, según, vaya a morir una vez más aún teniendo estos cambios? No me malinterpretes, es obvio que Overwatch tiene detalles que pulir, pero de eso, a decir que el juego está muriendo o que te preocupa el estado actual del juego, pues te vas a una mamada, la verdad. Mira, lo primero que tienes que entender, tu persona que está viendo este video, es que hay muchos creadores de contenido que no se dedican a Overwatch. Entonces, suben videos pendejísimos a YouTube con unas portadas y unos títulos de video muy alarmantes para sacar unas pocas views, básicamente como contenido amarillista, por lo que no vale la pena tomar en cuenta las opiniones expresadas en esos videos. Ahora bien, hay canales que sí se dedican a subir contenido de Overwatch, como este canal, por eso suscríbete culón, tienes contenido diario. Y aún así, aunque te encuentres canales de Overwatch, tienes que entender que este, crear contenido, es un trabajo. Y si el juego pierde popularidad, los videos también. Los directos también. Los tiktoks también. Por eso ves videos de creadores de contenido de Overwatch supuestamente preocupados. Pero eso es algo que a ti te debe de valer completamente verga. Porque las preocupaciones de un creador de contenido no son las mismas que las tuyas. Muchos tienen quejas sobre el sistema de arranque de Overwatch, y sí, es algo que tiene que mejorar, sin duda. Pero muchos se quejan del sistema o del balance de los héroes en Top 500. ¡No mames, güey! Tú que me estás escuchando, eres bronce, plata, oro, platino, yo qué sé, güey. Yo también lo soy. Nos vale verga si Roadward está roto. Nadie en mi puto rango atina el gancho de Hawk. ¡Mucho menos el disparo secundario de Sorion! Así de qué chingado me estás hablando, güey. ¿De qué me sirve saber que un héroe está roto en Top 500 si yo no salgo de bronce, cabrón? ¿Entiendes lo que quiero decir? Las preocupaciones de un güey en su video que se dedica al 100% a crear contenido, que está en rangos altísimos, que tiene 300 cuentas en Top 500 en PC, no tiene por qué representar tus preocupaciones que eres un jugador de consola, que está en Platino 4 y que juega unas cuantas partidas por diversión con sus cuates. Si ves un video de estos en donde dicen que Overwatch está por morir, mándalo a la verga. Si disfrutas Overwatch, sigue jugándolo, fluye con el juego y vive los cambios que hagan a través del tiempo. Los nuevos mapas, los nuevos héroes, los bufeos, los nerfeos y todas las actualizaciones que hagan. Ignora estos videos piteros de que Overwatch va a morir y tampoco le hagas caso a las views de Overwatch en Twitch. Claramente la gente casi no ve directos de Overwatch, pero sí lo están jugando. Eso se puede ver claramente cuando hay drops y todos los jugadores se ponen a ver directos. Overwatch no murió durante su peor periodo de escasez de contenido. Menos lo va a hacer durante este año en el que literalmente se viene lo más cabrón. Porque ya te recuerdo que estas dos temporadas que hemos jugado es un acceso anticipado, tal cual es un Early Access. Así que tranquilo pa, tú disfruta y no te dejes llevar por estos videos piteros. No olvides suscribirte a este canal, dale like a este video y esas cositas que tú ya sabes y obvio sígueme en Twitch, culón. Mira este video que te está apareciendo en pantalla. Yo te recuerdo que soy Shippu y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.